¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo se puede comprar o vender el cielo? ¿La tierra? La idea es extraña para nosotros. Si a nosotros no nos pertenece la frescura del aire, ni el resplandor del agua, ¿cómo pueden comprarlos? Cada parte de este planeta es sagrada para mi gente. Cada resplandeciente aguja de pino, cada playa arenosa, cada bruma del oscuro bosque, cada pravera, cada insecto zumbador, todos son sagrados en la memoria y experiencia de mi pueblo. Conocemos la savia que fluye a lo largo del árbol, como la sangre que circula por nuestras venas. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed y llevan nuestras canoas y dan alimento a nuestros hijos. Por lo tanto, ustedes deberían darle el cariño que darían a cualquiera de sus hermanos. Si nosotros les vendemos nuestra tierra, recuerden que el viento es sagrado, que él comparte su espíritu con toda la vida que sostiene. Nuestro Dios es también vuestro Dios. La tierra es preciosa para él y hacerle daño a ella es despreciar su creación. Su destino es un misterio para nosotros. Así se expresaba el jefe Seattle en la famosa carta enviada en 1852 al presidente de los Estados Unidos ante el deseo de éste de comprar parte de sus territorios. La tierra es preciosa para él y hacerle daño a ella. La tierra es preciosa para él y hacerle daño a ella. Dicen los viajeros experimentados que muchas veces un viaje resulta según comience. Por eso, para este recorrido por Quebec, la provincia de habla francesa de Canadá, hemos escogido su puerta principal. Montreal es uno de los nudos de transporte aéreo más importante de América del Norte. Pero es también un buen ejemplo del sueño pionero que animó la construcción de este país. La vida cotidiana que Montreal ofrece al visitante tiene una cara mucho más acogedora de la que podría esperarse de una gran urbe norteamericana. Ese es parte del orgullo de esta ciudad cosmopolita, en la que conviven sucesivas oleadas de emigrantes llegados desde muy distintos orígenes. Montreal acogió hoy a casi tres millones y medio de personas. Pero gracias a un urbanismo eficaz y moderno, esa presencia apenas se deja notar. Ni siquiera en primavera, que es cuando los canadienses se echan a las calles, tras un invierno crudo y riguroso. La vida en Montreal fluye tranquila y se extiende sin interrupción por las dos orillas del río San Lorenzo. Por este gran curso de agua que desemboca en el Atlántico y que es navegable en casi toda su extensión, comenzaron a llegar, hace más de cuatro siglos, los primeros colonos europeos. Por eso aquí no resulta extraño que unos soldados franceses del siglo XVII compartan las aceras o el viaje en barco con un grupo tradicional de músicos escoceses rodeados de ciclistas contemporáneos. A través del río llegarían la técnica, la cultura y todo aquello que terminó por dibujar el espíritu pionero y emprendedor de los canadienses de hoy. Cuando el francés Paul de Chaumédy de Messonneuve decidió fundar Montreal en 1642, aquí se ponía en marcha una sorprendente tradición de apego a los orígenes que los canadienses han sabido hacer compatible con el progreso. Celebrar el pasado y apostar por el futuro, ambas cosas al mismo tiempo. Ese parece haber sido el secreto de los pioneros que han puesto en pie este país pujante. Así lo siguen haciendo y la fórmula parece darles buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Cualquier domingo, el origen emigrante se nos ofrece como un muestrario de la vieja Europa convertido en espectáculo callejero. Zapateros italianos, afiladores franceses y molineras holandesas nos recuerdan que el grueso de la emigración europea llegó a Canadá entre el final del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Hoy sienten la ciudad como propia, comparten la pasión por los espacios abiertos y todos resultan protagonistas de ese ambiente festivo que se adueña de Montreal durante la primavera y el verano. ¡Gracias! 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 ¡Ar 고más! ¡Gracias! 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 Cualquier visita a la ciudad debe incluir un recorrido a pie por el barrio antiguo, el viejo Montreal. Son unas pocas manzanas de zona monumental, trazadas cuando esta ciudad se llamaba Ville-Marie y que hoy concentra todos los símbolos del afrancesamiento original En este barrio se encuentra el ayuntamiento, por ejemplo que parece haber sido trasladado desde un barrio parisino Está también la estatua del fundador de la ciudad y están las innumerables iglesias católicas que también son herencia de Francia La catedral es el templo más importante de Montreal y por aquello de celebrar los orígenes y las tradiciones que tanto gusta aquí se llama obviamente Notre-Dame Dotada de una arquitectura majestuosa para la que no se ahorraron esfuerzos Notre-Dame nos invita a pensar que esta ciudad fue puesta en pie de cara a Dios Algo bastante habitual en los proyectos colonizadores Edificar y amar a Dios parece haber sido el propósito de los pioneros que a lo largo de tres siglos sembraron de iglesias la ciudad Hoy la religiosidad de los habitantes de Montreal se ha refugiado en el espacio privado y son otras las creencias que irrumpen en las calles La fe en el progreso y el desarrollo ha resultado tan sólida como para sumar al trazado urbano estos modernos templos de la economía Montreal es hoy una ciudad pujante que sin renunciar a cierto clasicismo ofrece el perfil comercial y mundano de cualquier capital importante El día de la humanidad de Jamaica La fe en la ciudad de Germany La ciudad subterránea es quizá una de las sorpresas que el urbanismo de Montreal propone al viajero y un buen ejemplo de adaptación al clima riguroso del invierno de la región. Fue construida hace más de 30 años y se trata de una red peatonal de 30 kilómetros de extensión que se conecta con todos los transportes. En un día invernal, alrededor de medio millón de personas acceden a esta ciudad subterránea para hacer compras, ir al cine, ver una exposición o tomar un café. Para seguir con las sorpresas, será obligado subir a la Torre Olímpica que, según dicen, es la mayor torre inclinada del mundo. Fue construida junto al Estadio Olímpico para los Juegos de 1976 y ofrece algunas de las mejores vistas de la ciudad. En las mismas instalaciones olímpicas hay otra cita obligada para los viajeros curiosos. Se trata del Biodome, un parque natural cerrado en el que se han reproducido los principales ecosistemas americanos. Será el primer contacto con los esfuerzos de este país por conocer y conservar la naturaleza. afición que, como se verá más tarde, se ha convertido en una de las grandes pasiones de los habitantes de Quebec. En este caso, se han reproducido la temperatura, la humedad y los suelos de ambientes muy diferentes hasta lograr que estos escenarios acojan la vegetación y la fauna originales. A veces, la mirada del viajero necesita apartarse de los monumentos, los museos y las visitas de rigor. En ese caso, Montreal tampoco defrauda a quienes se limitan a contemplar el espectáculo de su vida cotidiana. También de la naturaleza ha nacido la otra gran afición de los habitantes de Montreal. Cualquiera de los muchos mercados de flores de la ciudad se convierte en cada primavera en lugares de peregrinación. Hay quien sugiere que también esta es una tradición heredada del norte europeo, por ejemplo, pero los habitantes de Montreal la viven como una pasión propia y cada año la cultivan sin complejos. El barrio de Montreal también puede resultar una buena alternativa para el viajero que quiera abandonarse al placer de callejear por uno de los ambientes más característicos de la ciudad. Se ha dicho que este es un barrio situado a caballo entre Francia, Holanda y Gran Bretaña. En el callejeo el viajero también tropezará con otro rasgo característico de Quebec, pero que cobra especial importancia en Montreal. En esta ciudad conviven emigrantes de 80 etnias diferentes. La mayoría se estableció aquí en las últimas décadas alentados por un sistema estable de libertades y uno de los niveles de calidad de vida más altos del mundo. La convivencia de culturas transcurre sin tensiones y todos parecen aceptar el desafío de vivir y educar a sus hijos en francés que es la lengua dominante. De ese compromiso ha resultado que Montreal disfrute hoy de uno de los mayores índices de escolarización y disponga de cinco grandes universidades estrechamente vinculadas a la vida económica y cultural. Para acabar la visita convendrá abandonarse a la multitud que cualquier domingo sea dueña de los parques. Es una ceremonia amable y festiva que durante el verano transforma los espacios abiertos en escenarios. Se trata de ver y dejarse ver y entre todos poner en pie el espectáculo de cada fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda etapa de este viaje por Quebec transcurre por la región de Outa West. El agua será una presencia constante en este recorrido que iniciamos en la ciudad de Haul. Las aguas del Outa West por ejemplo separan Haul de Ottawa que es la capital administrativa de Canadá y cuyo parlamento se ve en la otra orilla del río. También junto al río se encuentra uno de los mejores motivos para detenerse en Haul. Bajo el diseño futurista de su arquitectura el Museo de la Civilización acoge la mayor colección de arte indígena canadiense. Aquí se conservan los legendarios tótems cuyo tamaño solo parece guardar proporción con el de las creencias de quienes los esculpieron. Como casi todo el arte indígena estas son formas religiosas que han expresado una manera original de entender el mundo y de explicar el origen. Los aborígenes creen que el cuervo es el creador del mundo porque el cuervo es el que trajo una concha gigante llena de humanos al interior entonces cuando éste vio la tierra desierta decidió que la iba a depositar en esta tierra la abrió y es así que el mundo empezó a poblarse de humanos. También este tren propone un encuentro con la historia aunque en este caso es una historia de pioneros y colonos fue construido hace casi un siglo y como entonces recorre los 40 kilómetros que separan del pequeño pueblo de Waikefit siguiendo la margen izquierda del río Gatino de Waikefit de Waikefit de Waikefit Como en muchos otros trayectos, aquí lo importante no está en el destino, sino en el viaje mismo. Nada importante espera en Huayquefe, o al menos nada más importante que lo que pueda disfrutarse en estos 40 kilómetros de historia, rodeados de bosques y con el río siempre a la vista. El trazado se hizo sobre el camino que los primeros colonos utilizaban para ir a comerciar pieles con los indígenas. Aunque este ferrocarril fue utilizado para el desarrollo de la industria de la madera, que sigue siendo la gran riqueza de la región. Hoy es muy difícil encontrar auténticos leñadores canadienses en los vagones, pero la compañía del ferrocarril ha puesto el ambiente necesario para que sea posible imaginarlos. Y al final se llega a Huayquefe, que es un lugar tan amable como puede esperarse de cualquier destino histórico. Los antiguos tramperos que vendían aquí sus pieles de castor para hacer sombreros, se han convertido a la hostelería. Sin embargo, los empleados del ferrocarril giran la locomotora para regresar a Hall, como hace 100 años. Es hora de seguir viaje al parque Gatineau, donde los castores siguen talando árboles y construyendo presas con troncos y ramas sin temor a perder el pellejo. También dentro del parque, será obligado una visita a la que fuera residencia de verano del ex primer ministro Mackenzie King, ahora convertida en museo y centro de recreo. La jornada podrá concluir en el parque, donde se disfruta de una de las mejores puestas de sol de la región. De regreso al río Otaúes, el viajero deberá alejarse de Hall para buscar los rápidos del río. En cualquiera de sus modalidades, los deportes náuticos son una propuesta tentadora y no es necesario ser un experto para animarse. La jornada podrá concluir en el parque, donde se disfruta de una de las mejores puestas de la región. A lo largo de todo el recorrido, será inevitable descubrir que en Otaúes, cada paisaje está cruzado por un surco de agua que lo hace característico. Y cuando el hombre interviene, también lo hará en función del agua. Así ocurre con este cinematográfico puente, sobre cuyo techo se deslizan al río las nevadas, para que la estructura no deba soportar su peso. Toda la vida resulta organizada junto al agua, en esta región que cuenta con 20.000 lagos. Se trata, en cualquier caso, de una adaptación al medio de la que los pobladores han sabido sacar un buen partido. Casi al final del trayecto, el viajero se encuentra con el gran espectáculo de la vida salvaje. Casi al final del trayecto, el viajero se encuentra con el gran espectáculo de la vida salvaje. Casi al final del trayecto, el viajero se encuentra con el gran espectáculo de la vida salvaje. ¡Suscríbete al canal! También aquí habitan estos incansables constructores de presas. El castor es un animal laborioso y tenaz, en el que convendrá detenerse porque muchos lo consideran un símbolo del espíritu emprendedor que anima a los canadienses. Casi al final del trayecto, el viajero se encuentra con el gran espectáculo de la vida salvaje. Y no podían faltar los osos, naturalmente, que son el otro gran símbolo de la fauna salvaje del país. Casi al final del trayecto, el viajero se encuentra con el gran espectáculo de la vida salvaje. El recorrido finaliza muy cerca del Parque Omega, en el Chateau de Montevelo. Se trata de una monumental construcción de troncos, diseñada para que resulte un hotel confortable. En el entorno de Montevelo, todo parece dispuesto para hacer de la naturaleza un atractivo constante. Aquí han logrado que, en ningún caso, la naturaleza resulte indiferente. Ese es, tal vez, el mayor mérito de esta región y el viajero se lo llevará como recuerdo. Cuando se observa Quebec desde el aire, resulta fácil entender que el hidroavión se haya convertido en un transporte más o menos habitual. La región es una compacta mancha de bosques, solo interrumpida por innumerables ríos y lagos. En un lago situado junto al Monte Tremblant, acabará precisamente este vuelo, para iniciar el recorrido por las montañas laurentides. Se trata de un trayecto de poco más de 200 kilómetros, que sigue el trazado de un viejo ferrocarril ya desaparecido. La colonización de las laurentides y también de esta pequeña ciudad de Montevelo, Monte Tremblant, fue hecha por pioneros de Centro Europa. Todo invita a pensar que llegaron con arquitectos y diseñadores, o que al menos traían los planos en las maletas, porque aquí han logrado reproducir su ambiente original, sin demasiadas confesiones. Monte Tremblant es una villa acogedora y apacible, con una buena oferta hotelera y equipada para cualquier actividad deportiva al aire libre. Monte Tremblant es la cabecera de un monte de poco más de mil metros de altitud, que da nombre a la ciudad y que en invierno es una importante estación de esquí. En verano, Monte Tremblant es la cabecera de un original circuito para visitantes dispuestos al pedaleo. A lo largo de 200 kilómetros, y sobre las vías de lo que era conocido como pequeño tren del norte, discurre ahora una pista exclusivamente reservada para bicicletas. Aquí hay que olvidarse de la excursión programada con guía y autobús, porque esta es una propuesta para viajeros independientes, que sin embargo no exige un entrenamiento especial. Solo consiste en dejarse ir y disfrutar del contacto directo con el paisaje. A lo largo del recorrido, aparecen las antiguas estaciones del tren, convertidas ahora en restaurantes o lugares de encuentro para ciclistas, pero en las que se ha logrado conservar el ambiente característico. La pista atraviesa el hermoso pueblo de Santa Ágata de los Montes, en el que convendrá hacer una parada y reponer fuerzas. Es una ciudad acostumbrada a recibir ciclistas, y en la que éstos logran disfrutar de ese raro maridaje entre la influencia europea y la cotidianeidad canadiense. De los bosques, nace otro de los atractivos de la región. Se trata de la extracción de la savia del arce, un árbol tan genuinamente canadiense como para que la silueta de su hoja aparezca en la bandera del país. Después de un proceso tradicional de elaboración artesana, como el que conservan en esta cabaña de San Faustino, se obtiene el maple o sirope de arce, que se ha convertido en un ingrediente indispensable de la repostería canadiense. Para hacer el sirope del arce, hay que coger la savia del árbol y cocerla a 104 grados. Para hacer el dulce que están tomando ahora, se cuece a 114 grados hasta que coge la consistencia y se convierte en caramelo al ponerlo sobre la nieve. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Hay ciudades que tienen la capacidad de condensar la historia y la personalidad de una región. Algo de eso ocurre con la ciudad de Quebec, que es la capital política y el alma cultural de esta comunidad a la que dan hombre. Fue fundada por Samuel de Champlain hace casi cuatro siglos, en 1608, cuando estableció aquí un puesto de comercio de pieles con los indígenas. Quebec creció durante un siglo y medio bajo el dominio francés con el nombre de Nueva Francia y de ese primer periodo heredó, entre otras muchas cosas, la fortificación militar que hoy la convierte en la única ciudad amurallada de América del Norte. Cualquier visita a la ciudad debe arrancar con un paseo a pie por el barrio de Petit Champlain, en la parte baja de Quebec, junto al río San Lorenzo. Es el trazado urbano más antiguo de Canadá y tal vez por eso alberga casi todos los museos históricos de la ciudad. A medida que se asciende la colina que domina la ciudad, es fácil comprobar que las sucesivas restauraciones y cuidados le han asegurado a Petit Champlain el mejor de los sentidos que el viajero quiera darle a la expresión barrio histórico. Y no solo al viajero, porque también la UNESCO ha distinguido a la ciudad al considerarla patrimonio de la humanidad. Un moderno funicular facilita el ascenso a la cima de la colina, que es donde estuvo el primer asentamiento urbano y desde la cual se defendía la ciudad. En este último escalón del callejeo por el barrio antiguo, el viajero tropezará con el diseño clásico y afrancesado de la Plaza Real. Una gran balconada envuelve esta parte alta del barrio que mira al río y en la que merece especial atención el monumental y legendario Chateau Fontenat, construido hace apenas un siglo y que ha servido de albergue a numerosas personalidades y conferencias internacionales. También el río San Lorenzo, a los pies de la ciudad, es escenario habitual para la práctica de deportes náuticos o para iniciar la visita a algunas de las islas del curso medio. A sólo 15 minutos de barco, partiendo del puerto de Quebec, la isla de Orleans se ha convertido en un confortable punto de fuga para los habitantes de la capital y una alternativa para muchos viajeros que suelen dedicar a la visita a una jornada. De regreso a la ciudad, el viejo puerto le recordará al viajero que esta ciudad creció mirando hacia afuera, es decir, mirando al comercio, a la emigración y fundamentalmente al antiguo conflicto entre Francia y Gran Bretaña que tanta importancia iba a tener en la historia de Quebec. Quebec creció bajo el dominio de Francia durante su primer siglo y medio. Sin embargo, en 1760 toda la región fue conquistada por Gran Bretaña, dando lugar a una historia tensa y difícil, ya que la población quebecua se ha negado desde entonces a renunciar a las instituciones, las costumbres y a la lengua que le habían llegado desde Francia. La constitución aprobada en 1791 y que convirtió a Canadá en una de las primeras democracias parlamentarias, recogía estas diferencias dividiendo en dos el territorio. La Alta Canadá, de habla inglesa, y la Baja Canadá, con capitán aquí en Quebec y de habla francesa. Desde 1840, cuando los dos territorios volvieron a ser unificados en una federación, la independencia se convirtió en un interminable debate cuyos argumentos se han escuchado en estas calles miles de veces desde entonces. Hoy la población de Quebec continúa hablando el francés como lengua mayoritaria y la independencia sigue presente en las iniciativas que se discuten en el Parlamento. El tema ya forma parte de la originalidad de esta región, cuyo mayor desafío ha consistido en mantenerse fiel a sus orígenes, a pesar de vivir rodeada de los 350 millones de vecinos de habla inglesa que habitan en los Estados Unidos y en el resto de Canadá. La vida cotidiana de Quebec no refleja las tensiones de su historia y sus debates. Los quebecuás son amantes de la buena vida y cada primavera ganan las aceras para disfrutar de su ciudad. La vida cotidiana de Quebec en elignмуente de Quebec Esta es la otra cara étnica y cultural de Quebec, cuyos tambores suenan a sólo 15 minutos de la capital. Se trata de un poblado hurón reconstruido, que funciona como centro de divulgación y en el que un grupo de indígenas intenta recuperar lo esencial de su cultura. Junto con los hurones, otros nueve pueblos indígenas habitan la región de Quebec y conservan una gran autonomía administrativa para la gestión de la tierra y los recursos naturales. El poblado está construido para ser visitado y mostrar a la gente cómo vivían los americanos en otros tiempos. Además, se ha levantado sobre un poblado hurón y se enseñan todas las habitaciones donde vivían, los animales y los transportes. Se habla también de la casa, las máscaras, etcétera, para enseñar al mundo lo que fue y lo que se ha perdido. Qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on a perdido. ¡Gracias! 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 También muy cerca de Quebec, el viajero tiene una cita con la naturaleza. Se trata de la gran catarata del Parque Montmorency, cuya altura sobrepasa la de las célebres cataratas del Niágara. El recorrido podrá concluir con una visita a la monumental basílica de Centan de Bopré, a la que cada año acuden un millón y medio de peregrinos. La última etapa del viaje transita por Charlevoix, una llanura que se extiende junto al tramo final del río San Lorenzo. Son casi 200 kilómetros que terminan junto al fiordo Saguenay, donde las aguas del río se confunden con las del Atlántico. Dicen las enciclopedias que Charlevoix le debe mucho al cielo. Según parece, este llano fértil rodeado de montes se formó hace varios milenios por el impacto de un meteorito. Pero dicen también que la región debe su nombre al padre Charlevoix, un jesuita francés que llegó hasta aquí a predicar y ganar almas para ese lugar del que había llegado el meteorito, es decir, el cielo. A la vuelta del tiempo, los habitantes de Charlevoix, o al menos los de este hermoso pueblo de Bahía de San Paul, parecen vivir ajenos a esos orígenes celestiales. Están más interesados en una pasión compartida que los distingue, la creación y el comercio de artes plásticas. Se ha producido aquí una rara e infrecuente concentración de pintores, casi todos figurativos, a la que seguramente no es ajena la belleza paisajística de la región. El arte y la oferta turística han logrado que los pueblos de la Bahía de San Paul resulten núcleos cuidados, cuyos habitantes se preocupan por conservar la tradicional arquitectura quebecoá. Fuera de los núcleos urbanos, la actividad productiva refleja que se trata de una región con riquezas forestales, agrícolas y con recursos piscícolas asociados al río San Lorenzo. Muy cerca de Bahía de San Paul, el viajero vuelve a tropezar con el arte como señal de identidad de Charlevoix. En este caso, son las instalaciones de la Escuela de Saint-Fourguet, construida en un paraje de sorprendente belleza y en la que los alumnos disponen de estas cabinas individuales distribuidas en el parque para los ensayos y prácticas. ¡Gracias! 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 De vuelta a la carretera, los acogedores pueblos quebecoás se suceden junto al río antes de llegar a la próxima bahía, la Malbé. En la Malbé, el viajero podrá visitar o jugar en uno de los campos de golf más antiguos de Norteamérica. Fue creado cuando éste era el lugar de vacaciones de los sectores adinerados de Nueva York, Boston y Toronto en el siglo pasado. La zona disfruta, además, de un excepcional microclima que permite desarrollar durante muchos meses la afición por la pesca y por diferentes actividades de recreo. sobre la enfermedad. ные ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A medida que se avanza hacia el este, la actividad se vuelve más agrícola y forestal y el aire trae los primeros olores del mar. Cuando se llega al fiordo Saguenay, la cercanía del mar será evidente. Una línea de transbordadores sirve para recorrer y atravesar este fiordo, que es el corazón de un parque marino dedicado a la conservación de la fauna original. Los viajeros que llegan hasta aquí suelen traer las cosas claras. Están dispuestos a pasar una jornada fría y brumosa en mitad del verano, porque la excursión casi siempre tiene recompensa. En este caso, se trata del avistamiento de ballenas azules y rorcuales que llegan a estas aguas entre junio y septiembre. Tras la visita a Saguenay, el viajero deberá regresar sobre sus pasos antes de emprender la última etapa del recorrido. Es una buena ocasión para adentrarse en el ambiente acogedor y laborioso de la zona. Finalmente, un transbordador de línea nos llevará hasta Lilo Coat, o Isla de los Avellanos, que fue una parada habitual de las primeras expediciones que llegaban a Canadá y en la que concluirá nuestro recorrido. En la isla se conservan con notable fidelidad las construcciones de diferentes momentos de la colonización y algunos lugares claves, como esta cruz, que recuerda la primera misa que mandó celebrar el explorador Jacques Cartier en América. Una carretera de sólo 26 kilómetros rodea la isla y favorece el recorrido. Sin embargo, el viajero encontrará muchos motivos que le invitarán a detenerse, como este espectáculo tradicional. Un espectáculo tradicional. El viajero abandonará la isla con el recuerdo melancólico que le prestan sus embarcaciones varadas. Testigos de tantas historias, hoy se acomodan como escenografía romántica. Testigos de tantas historias.